Hola. Es un gusto aprender español contigo. En esta oportunidad se aprenderá a pronunciar y escribir la siguiente palabra. Empecemos. Avellanedo. Avellanedo. Una vez más. Avellanedo. Avellanedo. ¿Y cómo se escribe? A, V, E, L, L, N, E, D, O. Avellanedo. Excelente. Has aprendido una nueva palabra en español. Gracias por ver el video.